Ahora Rocío va a probar un signo que indica que hay una afectación de la vía pirámide a un clon de la rótula Cuando quiera Rocío, dale fuerte Más fuerte y sostenido Sostenido Otra vez Otra vez Déjame a mí Sigue grabando Mirad como aquí hay una lesión de la vía piramidal Hay unos reflejos muy exaltados con aumento del área reflexógena Hay un pie caído Grábalo Y como hay un clono Enfoca de cerca Creo que se está viendo bastante bien Sí, muy bien Y ahora nos vamos al pie y vemos si hay clono de pie No hay clono de pie, si lo hubiera haría así Y nada más Bueno pues Esto lo pondremos en la red Para que vean Muy bien, ya está Ahora dale el top Gracias por ver el video Gracias por ver el video